gente youtube como estan? aqui les traigo un nuevo video como jugaremos al counter aqui, ahi vamos se va bien no no escutame no pasa ya un momentico seguimos como ven ya un score 1 y 0 pon el score pon el score pon el score ponte mas atrás mio como asi ahi nuestra canaima lo mate caja nuestra canaima un pendrive es solo para que vean como juega counter bueno señores este este es uno de nuestros primeros videos indicacionelo por los comentarios y un pulgar arriba luego les enseñaremos comentar la ruina al 7 pero en otro video bueno voy a matar al que queda no se donde esta ese pendejo bueno ganamos por el tiempo y llamo al segundo ram que es con un score de 2 y 0 ah 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 mierda se me acaba señores señoras ya como ven y una core de 3 y 0 3 y 0 pon el score pon el score pon el 3 pon el score y ellos tienen que ver el 3 ah 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 mierda se me quedo pegado señores aquí hermano vamos a jabot kill vamos a jabot kill ah 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 como vamos a ver vamos a gastar 5 victorias por equipo y va a dar 2 a 0 a favor de los polis ah mi score es 3 y 1 ah allá señores matan a 2 como ven me lleva a 2 el amigo señores allá con su audífono me lleva a 3 me lleva a 3 señores saludo a la cámara hola mi gente que estoy para ustedes ah me mató nos iremos a book kill para que sigan disfrutando de mi video ya book yo un score de 6 y 2 3 y 0 ganando 1 6 y 2 mi score 6 y 2 señores ya ganando los terroristas 3 por eh los counter terroristas perdón 3 por 0 señores se van a poner las pilas señores a no me creo que vamos gente vamos terroristas vamos si pueden si escuchan los disparos bueno esto es un regalo que le vamos a hacer para que vean ahí esta LOL escuchan los disparos escuchan los disparos bueno queda un solo poli y si lo consigo lo mato ya lo ha matado bien y ahora el score 7 y 2 y ahora si mi gente me voy a poner la fila me gusta irme siempre por acá porque es mi área preferida como vemos pasa uno y a ese le voy a borrar la torre si mierda me paseo ya mierda vamos chau chau